50 que queremos que se incorpore, es muy importante esto, que atiendas esta parte. Los 50 que queremos, que tenemos por decreto para incorporar, es para hacer una campaña de concientización en los centros vecinales, CPC, de lo que es la basura, lo que es el tratamiento de la basura, y la separación en origen del residuo secúmedo. Ya que ustedes saben, como periodistas, saben que Córdoba entierra el 95%, no solo eso, hoy estamos entonándolo, enterrando, que es más grave todavía. Y nosotros, dentro del cómpico, que tenemos que ya haberlo ejecutado hace dos años, era para hacer este trabajo, ¿no? ¿Y los otros 50 que están en la calle actualmente, en qué tareas reales? Los otros 50 hacen trabajo de limpieza de comunidades y el custodio de basura de acero avión. O sea que necesitan gente para poder seguir realizando estas tareas. ¿Y para hacer los otros sí, por supuesto? Pero aparte, está por decreto, amigo, está por decreto. Nosotros hace cinco años que estamos trabajando con la crece residual, lo que es la parte medioambienta y ingenio urbana y la crece. Pero este es otro compañero que creo que son absorbidos por desarrollo social, en la clase cooperativa de desarrollo, pero no se conquista y queremos conquistarlo. González, a esta hora también estaba establecida una reunión aquí, por parte de la Fundación Sin Estribos, para seguir reclamando para que no haya animales en las calles y, bueno, lo llamado tracción a sangre, utilizándolo como método de circulación. ¿Ustedes vinieron por esa cuestión también hoy? No, no, no. Nosotros con la gente de Sin Estribos, yo quisiera que recuerden los periodistas que nosotros en agosto del 2011 presentamos un vehículo alternativo al carro, porque lo cual queda más de elocuente que nosotros queremos usar más los caballos. Y sí le pedimos a la gente de Sin Estribos que entre ellos y nosotros venga y coquetemos a ese señor que está ahí arriba, que es el que nos puede dar trabajo y sacar de circulación a los caballos. ¿Qué métodos ustedes sugieren? Escúchame, te vuelvo a repetir, Córdoba tiene 90.000 metros cuadrados de espacio verde que podríamos trabajar, entierren el 95% de la basura. ¿Te imaginas si no puede incorporar a menos de 1.000 carreros que tiene la ciudad? ¿Pero qué métodos de circulación ustedes sugieren? Nosotros haríamos una de las campañas, una fuerte campaña de concientización de lo que es la separación en origen de la basura, de residuos secos húmedos, pero hacerlo a través de las organizaciones sociales, no de los propósitos publicitarios que es millonario. Hacerlo a través de las organizaciones sociales y a su mismo tiempo poner puntos de referencia, puntos de transferencia, nosotros le hagamos el tratamiento y que no vaya todo el enterramiento. Es espantoso lo que está pasando hoy. Por último, insisto, ¿qué método de circulación ustedes sugieren alternativo a los caballos? Mira, honestamente, no me gustaría eso otro, además te digo, ni el vehículo que nosotros presentamos como alternativo. Porque sabiendo lo que hay, como hay medios que hay del 95% y dentro de los 90.000 metros cuadrados de espacio verde de la ciudad, yo creo que con eso no llegamos, no superamos más de 1.000 carreros. El Estado puede hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Lagarto, a modo de información de servicio, tenemos que decir que el 27 de abril está casi cortada por completo, digamos que desde General Paz está cortada, por lo menos hasta M-Bas. También los automovilistas no pueden circular por Cañada, no pueden tomar la zona aledaña a la municipalidad, bueno, para evitar cualquier tipo de situación que pueda detenerlos y no les permita seguir circulando por esta zona. Siguen ustedes en el piso. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí está el motivo del corte que había en San Juan y La Cañada. San Juan y La Cañada. Bueno, las...